Música Para que continúen las obras y el desarrollo del Distrito Metropolitano del Tambo de la Mano con la contribución de los ciudadanos Mañana es el último día para el pago de la segunda cuota del impuesto predial El gerente de rentas Julio César Miranda recalcó que las facilidades que la comuna del Tambo está brindando para la población Consiste en que si un ciudadano pretenda realizar el pago de todos sus impuestos al contado Lo tiene que realizar antes del vencimiento de la primera cuota que sea el último día hábil del mes de febrero Aquel contribuyente que quiera realizar de repente el pago al contado de toda la obligación tributaria correspondiente al impuesto del año 2017 O años siguientes, siempre lo tiene que hacer hasta antes del vencimiento de la primera cuota ¿Qué quiere decir? De acuerdo a norma, la primera cuota vence el último día hábil del mes de febrero Entonces, esa es una de las formas de poder efectuar el pago al contado Y de esa manera no se generarán intereses posteriores por cada trimestre Ni tampoco costos por requerimiento de pago El funcionario agregó que si el contribuyente desea hacer el pago de sus impuestos en partes Hay plazos establecidos que culminan el último día hábil del mes de febrero, mayo, agosto y noviembre de acuerdo a norma Ahora, si el contribuyente quiere realizar por ejemplo el pago de manera fraccionada por partes También lo puede hacer de acuerdo a norma Está establecido que el plazo para el vencimiento de la primera cuota, como ya dije Finaliza el último día hábil del mes de febrero La segunda, el último día hábil del mes de mayo La tercera, el último día hábil del mes de agosto Y la cuarta, el último día hábil del mes de noviembre Entonces, de acuerdo a norma, tenemos esos plazos de vencimiento Para que el contribuyente pueda acogerse, cumplir oportunamente Y de esa manera no pagará ningún tipo de interés por cada trimestre Los contribuyentes de repente vienen a fin de año, en diciembre Si bien es cierto están cumpliendo con su obligación tributaria Sin embargo, de alguna manera están ya efectuando estos pagos con intereses Es decir, cada trimestre genera su propio interés El interés es 0.04% diario Respecto a los arbitrios municipales, Julio César Miranda aseguró que se puede realizar el pago al contado Cuyo plazo se finalizó el último día hábil de marzo Si en caso el contribuyente quiera realizar el pago en fracciones Los plazos de vencimiento son en junio, agosto y diciembre Con respecto a los arbitrios municipales, también lo puede hacer al contado Bueno, los descuentos para este pago por realizar el pago al contado Ya finalizaron, fue hasta el último día hábil de marzo Ahora, lo puede realizar de manera fraccionada también Sus plazos de vencimiento son en junio, en agosto y en diciembre Entonces, dentro de esos plazos también lo puede realizar de manera fraccionada Pero lo que se recomienda es que siempre se haga dentro del plazo O antes de finalizar el plazo de la primera cuota Tanto del impuesto como de los arbitrios Cosa que de esa manera, por un lado tenga un descuento el contribuyente Y por otro, no se generen intereses innecesarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!